China ha desvelado un plan a tres años para impulsar la fortaleza de sus principales sectores manufactureros. El máximo planificador estatal, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, dijo el lunes que entre los sectores clave están la inteligencia artificial, la automoción inteligente, la maquinaria ferroviaria y las embarcaciones de alta gama. El plan es parte de los esfuerzos en marcha para integrar los macrodatos en el sector industrial de China. Sin embargo, los analistas aseguran que es necesaria mayor información para que la fuerza laboral de China pueda gestionar fábricas de alta gama.